Bien, un poco hay una noticia que surgió al comienzo de esta semana que bueno, que vamos a recibir la imagen de la Virgen de Luján y San José, son unas dos imágenes pequeñas a través de Cáritas, es decir tuvimos la noticia al comienzo de esta semana entonces bueno, no se puede preparar mucho lo que sí, bueno, es que la Virgen con el San José pasan van a estar aquí un par de horas y nada más esto se remonta a que cada tres años Cáritas a nivel nacional realiza la Caminata de la Virgen es decir, una imagen que va recorriendo las distintas diócesis de Argentina bueno, la imagen llega creo que hoy o mañana a nuestra diócesis viniendo desde Rafaela y bueno, y pasan algunos pueblos, algunas comunidades bueno, aquí en San Carlos Centro la vamos a recibir va a estar con nosotros en la misa del día domingo a las 19 horas por eso invito a que participemos, a que vengamos vamos a entronizar en una mesita las dos imágenes de San José y de la Virgen para participar, bueno, en esa misa habrá una urna para poner intenciones la gente que vaya trayendo el papelito de acción de gracias, de petición obviamente que es para intención, no es para poner también junto una limosna quiero aclararlo para que la gente no coloque dinero porque esa urna va recorriendo también con las imágenes de nuestra patria argentina no se abre y bueno, invitar a recibirlo creemos que estará llegando aquí a la parroquia a las 18 y 45 horas del día domingo nos van a avisar porque bueno, cuando estén cercanos a San Carlos Norte nos avisarán se invitaba también un poco salir al borde de los caminos donde pasa la Virgen para los pueblos que están bueno, en lo que es la Autovía 19 y San Carlos Norte también por eso, pero no hay un horario definido si, bueno, esto poder decirle 7 menos cuarto aproximadamente llegan las imágenes de la Virgen las recibiremos entraremos con las imágenes con algún canto estará durante la misa después la misa estará un poco allí expuesta para la oración y bueno, y luego continúa el viaje, el recorrido Padre, hablábamos fuera del micrófono también sobre que hay novedades para lo que se llama las inscripciones a catequesis si, esta semana comenzó la inscripción del primer año a catequesis aquí en San Carlos Centro todos los chicos de tercer grado de nuestras escuelas primarias de San Carlos Centro así que bueno, los padres están viniendo pero aprovecho este medio para difundir más la inscripción va a continuar la semana que viene en horario de secretaría de 9 a 12 de martes a viernes y habrá un día en la semana que viene que va a ser a la tarde el día martes de 17 y 30, 18 y 30 horas venir con la fotocopia del documento y bueno, y la fotocopia del certificado del bautismo si lo tienen en sus hogares En cuanto a los horarios de las celebraciones religiosas por este fin de semana, ¿siguen todos iguales? Sí, este fin de semana continuamos con los horarios normales, 16 y 30 horas el sábado en San Carlos Norte 19 horas en San Carlos Centro 10 de la mañana en la capilla San José Obrero y 19 horas aquí en la parroquia Padre, ¿le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Bien, el Evangelio de este domingo es el Evangelio según San Marcos retomamos al evangelista Marco en la misa dominical es un poco extenso, no lo voy a proclamar a leer y se presentan los fariseos y los escriba Jesús y por lo tanto lo ponen a prueba Jesús siempre en este camino que Jesús va justamente teniendo las distintas pruebas y Jesús va a corregir, va a educar, va a acompañar entonces, bueno, ¿cuál es la gran enseñanza que nos deja al final del Evangelio? Jesús, bueno, otra vez se dirige a la gente y dice, escuchen todos y entiéndanlo bien lo que lo hace mal a una persona un hombre o una mujer es lo que sale del interior del corazón que no proviene de Dios y Jesús va a nombrar algunas cosas que nos pasa todo a veces va a nombrar el orgullo, la avaricia, la envidia los engaños y todo esto, dice, proviene del interior del hombre entonces, ahí está Jesús que quiere venir a sanar venir a liberarnos de esto venir a darnos el perdón entonces, podríamos pedirle al Señor Jesús con mucha confianza Señor Jesús, tú que quieres obras buenas, que surjan de un corazón bueno te pedimos que en nuestro interior sanes y liberes de todo aquello que nos impide vivir la verdadera bondad para tener un corazón nuevo cambia Señor, entra a nuestro interior y también purifícalo ojalá que este camino de crecimiento espiritual lo hagamos junto al Señor Jesús la bendición para todos ustedes